¿Por dónde vamos? Abajo, una cubierta más. Atención. Ana, a la izquierda. No me encargo del pasillo. Despejado. No hay nada. Fuera. ¡Suelta eso, hijo de perra! ¡Cielo, Rekker! ¡Casi te meto un tiro otra vez! ¡Habéis vuelto! ¡Tumston sigue con vida! ¡Hijo de puta! ¡Te dábamos por muerto, colega! ¡Sí, tío! ¡Mierda, cuándo os fuisteis! ¿Dónde está Jinje? ¿Está bien? ¿Sigues por aquí? Me alegro. Y si Jinje está salvo, te llevaré con él. ¡Sargento Pakowski y los refugiados! Marines, quedaos con ellos. Tengo que llevar a Tumston a la enfermería. ¡A sus órdenes, sargento! ¡Vigilad las esquinas! Oye, Pat. ¿Qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intentaron joderme y no me dejé joder. Digámoslo así. Te pregunto dónde has aprendido a hablar así. Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado, es lo que pasa. Mejor no pensarlo mucho. Vamos, hay que seguir, tío. ¡Venga! Conmigo, Reque. Está aquí sincronizado. Abre la puerta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que seguir presionando! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ha caído! ¡Despejalo! ¡Enemigos abatidos! Señor, ¡vamos para allá! ¡Tunston ha vuelto! ¡Vale! ¡Damos presa! ¡Más vale tarde que nunca, patrulla! ¡Hay que sacarlo de ahí! ¡Has estado inconsciente varios días! ¡No te verías ni hablar! Mi voz es mi arma. Si me callan, no soy nada. ¡Vale, Mr. Wanda! ¡Débute! ¡Bú hua! ¡Ni yo no sé! ¡Wodo hodo! ¿Vienen a por mí los hombres de Chang? ¡Cento, maestro! ¡Tenemos que sacarte! ¡He renunciado a las armas, capitán! ¡Mis hermanos no me matarán! Igual no me he explicado bien. Tus hermanos piensan que ya estás muerto. Eres un objetivo como nosotros. Una misión. Buscar y destruir. Entonces me tienen que ver. Saber que aún respiro. Olvidarán su misión y te pondrán las armas. ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí. Era una broma. ¡Iri Rekker, cubrí esa puerta! Hablo en serio. Si luchamos, se acabó. Abriré la puerta yo mismo. No te lo permitiré. Ahora escúchame. Te matarán en cuanto entren. Esa puerta es lo único que te mantiene bien. Con mi trombatismo tan grave no debería ni poder levantarse. Habla así por la conmoción. Esta sala... Soy invisible. Ya estoy muerto. Lo estamos todos. Si no puedo mostrarme, si no puedo hablar a mis hermanos sin miedo... Habré perdido. Necesito saber en qué puedo confiar. Abre la puerta, Sandino. Seguirá podrá estar muerto. Seguirá podrá estar muerto. Ni siquiera hay despedida. No lo hayas. No lo hayas. Te chao, perdón. Ni porque quedó. No lo hayas. ¡Sgrifo, madrón! No lo hayas. ¡Sgrifo! ¡Abajo! ¡Sgrifo! El hijo de puta lo ha logrado. ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. Saben que es él. Recibirán la muerte. ¿De dónde ha venido eso? Es Zhang. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ella. ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero qué cojones vamos a hacer con él. Dadme una lancha y todo el puto C4 que quede. ¿No puedes hablar en serio, Iris? Sí, del todo, señor. Vale, Pak, enséñaselo. Riker, Iris, venid conmigo. Ana, ¿estás segura de esto? Sí, ¿eh? ¿Se sentí bien calma? Buena suerte. Atención. Quiero una lancha cargada de C4. Preparada. Sin excusas. ¡Ya vamos! Si lo alucinan, siempre es así. Los días buenos. ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que defiendo. ¿Alguna vez has deseado que las cosas cambiarán, Hanan? Claro. Pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón, Hanan. Esto es para ti, sargento. ¿No vienes, Pak? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantenga el Valkyrie a flote hasta que volvamos. ¡Hurra! No. 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 Y no. Y no. 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 Me va a hacer bien. No. No. ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Vamos, Luzo! ¡Se acabó! ¡Es nuestro pronto día! ¡Patro, muere! ¡Patro, muere, joder! ¿Estás bien? Estamos en su punto ciego. ¡Preparaos! ¿Estás bien? ¡Aquí viene! Eiris... Tranquilo. Son bastante seguras. Sí, claro. ¿Echas en Suecia? Perfecto. Ya me siento mejor. ¡Por tres! ¡Aquí Tombstone 3! ¡Estamos en posición listos para la explosión! ¿Cuál es vuestra posición? ¡Cambio! ¡Nos queda muy poco tiempo! ¡Voladlo en pedazos! ¡Dale al interruptor, Hanna! ¡Rojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Rekker! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. ¡Rekker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hanna. Soy Aydin, ¿recuerdas? ¡El de la suerte! ¡Dámelo a mí, Rekker! ¡Rekker! ¡Todos los días me arriesgo por mi país! ¡Dame el explosivo! ¡Tu país te necesita, Hanna! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Rekker! ¡Ginjié y los del barco morirán mientras discutimos! ¡Dame el explosivo, Rekker! ¡Es mi puto barco, Hanna! ¡Vamos, tío! ¡Hay que hacer algo! ¡Decídete, Rekker! ¡Rekker! ¡Cuando el detonador se ponga verde, pulsa el botón! ¡Hanna! ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Pulsa el botón, Rekker! ¡La vas a matar! ¡Joder! ¡Dio su vida, Rekker! ¡La dio por todo aquello en lo que creía, joder! Fortress, aquí Bloodhound. Tombstone a bordo. Los llevamos de regreso. ¿Están todos? Uno de ellos está desaparecido, señor. No podemos hacer nada. Tenemos que salir de aquí. ¡Mierda! Entendido. Traedme a mis marines de vuelta. ¡Mierda!